Salvo por lo que se refiere a la declaratoria de validez del artículo 13, fracción primera, en la porción normativa, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. Señora ministra presidenta, le permito informarle que por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de ocho votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Mosa, de la señora ministra Ortizal y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Y por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez, en términos generales, existe una mayoría de diez votos, con voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, y existe una mayoría de ocho votos, por lo que se refiere a la fracción primera del artículo 13 de la ley de guarda nacional, en la porción normativa respectiva, con voto en contra incluso del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y del señor ministro presidente Apiña Hernández. En este sentido, se alcanzó la votación para declarar la invalidez de los artículos o bien las porciones normativas precisadas en el proyecto, y también la validez respecto de las que propuso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, al considerarlo violatorio del artículo 21 constitucional. Con voto en contra de los ministros Loretta Ortiz Alf, Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel Mosa, la mayoría de ocho ministros consideraron que en el marco normativo para llevar a cabo el traslado de la corporación, desfiguró el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública como lo establece el artículo 21 constitucional. Y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Las iniciativas, los trabajos preparatorios, los dictámenes de comisión, la discusión del Poder Reformador del 2019, no me dejan lugar a duda en la interpretación de estos textos. Su vocación es absolutamente clara e indiscutible desde su comienzo hasta su conclusión, de manera que su lectura no me permite llegar a que se trata de gustos, sino que es el orden jurídico mismo. Segundo, si la ley orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente su artículo 29, fracción 4, transfirió la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que antes tenía a su cargo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su inconstitucionalidad es evidente. Punto. Lo mismo estaría diciendo si lo hubiera adscrito a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Bienestar, por ejemplo. También sería inconstitucional. Atento a ello, el concepto de invalidez es fundado, comparto el sentido del proyecto, comparto sus conclusiones y, por tanto, el precepto impugnado es violatorio del texto constitucional. Como aquí se ha dicho, de ningún modo soslayo, más aún reconozco la importante contribución de modo auxiliar que las Fuerzas Armadas Permanentes aportan en el aseguramiento de la paz, en su modalidad de seguridad pública. Ello queda demostrado en el texto de la hora modificado, quinto transitorio de la Reforma de 2019 a la Constitución, que le da participación en esta tarea, pero siempre de manera excepcional, complementaria, temporal, restringida y, fundamentalmente, subordinada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en cuya adscripción, por voluntad del Poder Revisor, debe quedar ubicada la Guardia Nacional. Es todo. Gracias. 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 Gracias.